Música Estoy buscando a alguien que me quiera como poca quiera garo Una baby otaku Que me guima como un anime y lo mami me hace paro Bebecita dime algo Un cocktail, bebecita de chunay Un borretón, a tu tonta wish me Móntate en la nave, tú no iré mi flashback Ecomaica te está volviendo en el equipo Se basó rojo cuando comió chocó Le metí y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo y cerró Lo que tocaste cariño no era la glock Ella es su pompa potea como un twerk up Porque yo lo vea Yo le llego tendencia, le caigo todo el día Solo pa' que vea Que le digo a ver el OG Y OG Y OG QV Baja Modo Gente entero Todo mejor No, 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 fu Tamo en Dami Subi Chino Tú Tú